Ahí estamos, creo que tendría que reiniciar el directo, pero hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de Minecraft, mi Harcodragon, la serie que me han estado preguntando cómo llegas hasta allá y qué haces entre tal y tal, pues es, eh, esto tiene piedra luminosa, es un montón de MS, LOL, bueno, se ha deconvertido el directo este en un directo de romper plantitas, chicos, eh, bienvenidos, espero que se la pasen genial, que esto tiene piedra luminosa, tú, es un huevo. Un huevo de MS, hay un dragón, hay un dragón detrás de mí, o algo disparándome flechas, ah, unas el quiero, vale, el tema, eh, eh, hago directo porque ya tocaba hacer directo, tú, me estás matando, tocaba hacer directo de esta serie, va con un poquito de laga al principio, no se preocupa, porque me están disparando más, no, 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 que yo quiero la paleta, pero me matan, y así empezamos, eh, esta hermosa serie, señores y señores, espero que les guste, che, por qué me va tan lag el, porque había una calabaza ahí, tú, 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 ya pueden dejarme, ¿no? Eh, voy a tirar algo, quiero la paleta, eh, quiero la paleta, me, me dan ralentización las cabrones, vale, tengo la paleta, ya las puedo surtir a palos, toma, toma, me dieron fudre, vamos, ven aquí, ven aquí, te voy a explicar, te voy a explicar el diccionario de arriba abajo, que no sé por qué me está dando con tirotnes, pero bueno, espero que el directo vaya bien, no, que el directo no va bien del todo, o sea, lo de las ralentizaciones, ¿por qué se lo devolví? tú, ¿qué tiene este, este judo? bueno, ¿otra más? ¿de dónde? ahí estás, aquí está jefe, Ah, mira, tiene como espinas el, lol, que me bajó un huevo de vida, vale, 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 eh, hasta las, repen, ah, que fue ese ruido, bueno, es que hay un dragón ahí atrás, que felicidad, que felicidad, esta me dejó un libro, pero no quiero el libro, solamente quiero irme de aquí, mami, vale, eh, quiero los libros, estos pergaminos de aquí son mis libros, Lirio de Hielo, el Lirio de Hielo fue lo último que conseguí, así que no lo quiero perder, vale, Atracción y Magic Siphon 3, bien, muy bien, bueno, como les estaba diciendo, estuve investigando sobre el Thawndcraft, y me voy a sentar bien en la silla, espera, eh, sí, ya sé que es un directo medio accidentado, pero, quiero sentarme bien en la silla, y que la cámara no se me buguee, ahí estamos, perfecto, y tengo que estar en esta posición durante los siguientes 20 minutos, horas, 4 horas, así que nada, chicos, eh, creo que lo último que hicimos, no lo voy a, no va a publicarse, porque el video, eh, lo borré por accidente, no voy a ir hacia allá, lo borré por accidente, y en una sucesión de, de problemas, no se los voy a poder subir, ¿esto lo hizo un dragón? Así que, gracias por el, dos dragones, güey, el de, el del follow va a tener que esperar un minutito hasta que me escape de esta situación un poquito álgida, ¿vale? y, y ahí estamos, ahí, muy bien, listo, ah, me fijó, bien, ya ni me apareció la, la alerta del follow, así que, bueno, creo que me la perdí, ahí aparece en el directo, buenos días, hola, bro, ¿todo bien, chicos? Hola, creo que fue Pleasure Game, o Juan el que le dio el follow, así que, bienvenidos al directo, eh, me gustaría ir en la dirección de, de la derecha, seguir yendo hacia el este, pero va a ser que no, va a ser que me van a partir la cara esos dos dragones que parecieron uno al lado del otro, y dije que los iba a matar a todos, qué bien, pues, hoy no, hoy será que no, vale, me voy a fijar esta casita, sí, fui yo, bienvenido, bienvenido a la familia, que, por cierto, les tengo que dar las gracias, y como esto va a ir para YouTube también, eh, decirles, que voy a tratar de publicar todos los videos que grabé en, en Twitch, pero, eh, da la horrible coincidencia de que ayer traté de publicar un video y borrar otro, y borré uno que no tenía que borrar, y no les pude publicar el que les tenía que publicar, así que, en eso estamos, así que eso, eh, voy a hacer, con lo que estaba haciendo, que era recolectar cosas con EMC, pero como pueden ver, llevo bastantes cosas buenas recolectadas, y tengo el mon, tengo un mono, ay, el episodio del mono, güey, bueno, el chiste, eh, tengo un mono, eh, fui, tengo un Halloween Lollipop, ah, que por ser Halloween los mods se modifican, he metido mods que se modifican, dependiendo la temporada en la que estamos, está muy guay eso, eh, bueno, el tema, eh, ahora les muestro el mono, vale, es que, me encanta que la escoba tenga vida, genial, les muestro el monito, así saben que tengo un monito, estuve explorando un poco el mundo, y encontré esto, que le voy a poner nombre, voy a, va a ser el primer bicho de mi ejército, aparte de los loros, y, bueno, de mi, de mi sala de bichos, así que está súper bien, iríamos por el episodio 43, de la, esto no tendría que estar aquí, what, porque esto está, bueno, bueno, sí, ya me voy, señores, está chido el monito, está chido, está chido lo que costó agarrar al mono, menos malo, es que encontré una selva, y creo que lo traigo desde el este, esto es una dungeon, creo que en el episodio anterior ya hicimos una dungeon, hoy quiero meterme de fondo con el Thuncraft, así que en cuanto termine en medio la exploración, que quiero ver un par de, un par de kilómetros hacia el este, a ver si encuentro el bioma del Thuncraft que estoy buscando, quiero probarlo, con lo de las investigaciones, que he descubierto cosas muy interesantes del mod, me estuve viendo un tutorial, terminé la primera parte del tutorial y no quiero seguir hasta terminar esas cosas, así que está súper bien, también ver un par de cositas del bota, estos son lobos, son buenos o son, tiene una pinta de que son malos, tú me quieres, no, no, que me vas a querer tú, que lo mato de un espadazo tú, toma, toma, me dan pelo, che, es cierto que tenía que matar estos, eso es lo que estaba buscando, me dio una cara, cabeza de lobo, toma, y tengo una cabeza de venado, decoración, decoración, decoración para el interior de la casa, que es esto, como pueden ver capítulo 40, 50 de la serie, y sigo descubriendo cosas que no, que no hacen al hueso, así que vámonos, tendría que irme a la casa antes de que se haga más de noche, pero me urge la necesidad de encontrar el maldito bioma del Thuncraft, que ya se está haciendo rogar, no sé si había una forma, también me dijeron en los comentarios que use el, y lo vi en el mod, me voy a fijar si es verdad, che, bájate, vi lobos, pero voy a matar eso, que creo que es un bicho del mod que estoy buscando yo, ¿qué es esto? Ah, un jabalí metido adentro de otro jabalí, y el jabalí este tiene algo saliéndole del cuerpo, ¿qué le pasó a este jabalí? ¿qué le pasó a este bicho? What? Ah, es cierto que tengo una espada que hace flotar a los, a los bichos cuando los golpeo, que acaba de caer el bicho y todo, esta espada tiene algo que, creo que es Swift Slash, Urtratubio, tengo Swift Slash es el que hace volar, quiero ver si le puedo meter un golpe a algo y no matarlo del golpe, lol, este me dio comida, ¿tú también me das comida? Son cerdos, vale, ven como que flota un poquito el bicho, bueno, me están poniendo fino, me están poniendo finísimo, y tengo poca comida ahora que me fijo, tengo cabeza de jabalí, bueno, tendré que volver a la casa, tengo 31 niveles de experiencia, me voy a encantar algo, parte de la armadura creo que ya la tengo encantada toda, ¿no? No me falta, tendré que encantarme esto, tengo el lirio de hielo, que sé que para el mod que necesito yo es bueno, el, la plantita esta, pero, eh, bueno, voy a fijarme si la puedo plantar en la parte de atrás de la casa, ¿se ve bien el directo? Vale, esto, recuerden que mientras esta runa esté girando, tengo regeneración de vida dentro de la casa, mientras vaya matando animales el, el chucutrulo ese, ¿qué leches? Gracias, gracias por responder, el tema, eh, what? Ah, vale, por cierto, por cierto, primero, me dijeron que con el taumonomicón lo que aparece al costado es la cantidad de energía, que si le doy shift, ah, ahí está el numerito, 156.1 de bis tenemos, y supuestamente, yo con esto, puedo sacarle, eh, puedo sacarle notas, no, pero tengo que tener escribintus, a ver, vamos a probarlo, vamos a dejar cosas en, en su lugar, vamos a poner un par de cabecitas en su lugar, y vemos lo de la luna, supuestamente con este towncraft, puedo sacarle bis y notas de investigación, a la luna y, ah, esto no lo puedo poner en el suelo, que bien, a la luna y a el sol y a los puntos cardinales, cosa que está súper bien, y me lo va a pedir en un futuro, cosa que no va a ser tan futuro, porque creo que me lo va a pedir ahora, por cómo voy con el mod, pero bueno, el tema, vamos a dejar esto aquí, uff, la jabalí es un poco, un poco ñaiz, a ver, la del lobo, el lobo está mejor, no sé si me lo puedo, esto no me lo puedo poner en la cabeza, ¿no? y hay una más, que agarré en el episodio anterior, esta es, semanifique, hay un olor a algo en la casa que, que me preocupa, vale, ahí tenemos una mochila, vamos a dejar esta, creo que era la P, va, creo que, o era así, o era así, así era, muy bien, dos mochilas, para sacar las cosas de dentro, ah, y otra cosa que me dijeron era que si le daba shift, clic derecho a un cofre, investigaba todo lo que había dentro, ahí está, y si vuelvo aquí, vale, 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 el tomómetro este investiga todo lo que hay dentro de los cofres, ¿vale? así que me van a dar un montón de cosas, toma, punto de investigación, amansalva, perfecto, estos puntitos, el towncraft este funciona de una forma, distinta a cómo funcionan los otros, no sé si, vale, hay un espíritu cerca, ese ruido fue un, uno de los bichos que apareció en el episodio anterior, que no sé qué es, pero, don malfario que flipas, no sé si es por Halloween, cosa que espero que no, pero vamos a poner con las cosas, vamos a ponernos con las, con las cosas, che, me dejó tocado de la cabeza el bicho ese, supuestamente hay un espíritu en la casa y algo por el estilo, pero, no sé si el mod contempla como tal, que haya un espíritu o tal, pero bueno, el tema con el towncraft, tengo que tener papel y las notas de investigación, no tendría que haber dormido, bueno, no importa, lo que quiero son notas de investigación y papel, papel, creo que tengo, y una mierda, vale, me tengo que acordar donde puse caña de azúcar, aguantenme, que no creo tener en el, en el plantillo este que hice aquí abajo, pero seguramente tengo, por cierto, a los que estén en Twitch, el resto de los capítulos están en el canal de YouTube que figura abajo, o a la derecha, creo que es abajo más que nada, voy a fijarme si hay cañas de azúcar por aquí, porque sé que en algún lugar las puse, el tema es donde, aquí, perfectamente puestas a kilómetros de la casa, para que nadie las encuentre, este es mi propio Minecraft, saben, la idea era hacer esto un servidor, pero cuando lo hice servidor no cayó ni el loro, bueno, cayó gente, pero no la cantidad que pensé que iba a caer, así que, XD, vale, pongo esto por aquí, igual voy a sacar hojas de la máquina de hacer feliz, así que no se preocupen, vamos para arriba, gracias, los, cuando se acabe el directo, veré la serie, vale, está bien, hay un huevo de serie si quieres ver, en, en el canal de YouTube, y supuestamente, en mente, esta noche me tengo que meter en el server comunitario, che, cómo va esto, no, me tengo que meter en el server comunitario que tenemos con los amigos, a ver, porque recibimos a un invitado nuevo, esto es Voidwalker, no sé qué es, pero no es la primera, no es la primera vez que veo ese encantamiento, así que después tendré que ver, y esto del fur, del, LOL, capa del, cupo del, toma ya, esto es de qué mod, del Better Animals, me lo voy a guardar, porque tiene pinta de ser, super útil, super bendy, bendy es útil, creo que en japonés, vale, el papel, vale, aquí está, vamos a sacar 64 y 64, y vamos a sacar tinta, eh, tinta, vale, tinta, negro, 64, y vamos a ponernos a trabajar con el maravilloso mod, me acaba de restar, ah, arriba el MS se resta, toma ya, no lo sabía, y está matando un mod, el bichito ese, la runa esa que tenemos ahí abajo, me tengo que meter con ese mod, recuerden que tenemos ciento y pico de mods, así que es una barbaridad, vale, según lo que tengo entendido, tengo que meter papel aquí, elegir un dispositivo o una mesa, se pueden poner un montón de dispositivos alrededor de esta Scribbing Tool, para que funcione mejor, o para que te dé distintas cosas, vamos a utilizar la base, o sea, no vamos a seleccionar esto, vale, vamos a dejarla así, vamos a empezar, eh, tocando esto, y como no sale una mierda, take your summer, day for, prepare, calibrate your, instruct and, tools here, 15, artifact and, bonus, student de, creo que este me, ah, pero este me cuesta cosa, este me da, vale, y bien, voy a desactivar esto, esperen que desactivo el tema de, para que se vea mejor, no me acuerdo cuál era bien la letra, eh, cuál era la letra para desactivar el, el, no, 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 no tengo miedo de apretar, ¿qué hice? vale, no me acuerdo cuál era la letra para desactivar el, el chorrito este, pero creo que se ven los puntos al costado, sí, se ven, aquí conseguí 15% de, artefactos, artefacts, vale, y es, me costó un foquito, a medida que voy yo vaya sacando páginas de aquí, me va a ir pidiendo distintas cosas, y los foquitos que cuesta, o me da foquitos, y a medida que lo vamos haciendo, me va a ir dando puntos de investigación, este de acá, me da 17 puntos más de artefactos, o sea de este, este que es en Selma Concentrate, you can learn by concrete, dar stone into this, pull from, pero para esto necesito esto que, todavía no sé cómo conseguirlo, así que vamos a hacer este, 32% de artefactos, normalmente aparece en la parte de atrás, ¿vale? ¿qué es lo que te da? Ponder se llama este, you consider your hub, enter to form, progress, ¿vale? a mí me dio, vale, esto funciona así, te da, te van dando progresos en distintos puntos de investigación, y para un porcentaje, el porcentaje más elevado, va chupando del otro porcentaje, este es un 5%, que hubiese sido 6, se le restó uno, y fue 57, esto es un poco difícil, pero a mí me va a servir, este me sumó uno, ¿qué hace? me descuenta del más alto, y me suma un foquito, ¿vale? y esos foquitos sirven para otros, esto es lo que yo quiero hacer de la luna, ¿vale? vamos a tomar este, que ya lo vimos, ¿vale? de acá vamos a tomar este, y de acá vamos a tomar este, tengo 93% de artefactos, ¿vale? terminamos la teoría, y terminé con 83% de artefactos, venimos aquí, y ahora van a ver, que aquí tenemos un 23, 28 puntos de investigación, solo en artefactos, igual tenemos un montón de puntos de investigación, que van a servir para ir completando las cosas, aquí adentro, ¿vale? esto no sé qué hay que hacer, eh, constru, vale, eh, hay que estudiar cosas del mod, pero lo que quiero hacer hoy es esto, quiero estudiar cosas, eh, del mod, con respecto a las constelaciones, y los puntos cardinales, para eso necesito, tiro un poquito la mierda, cosas del inventario, se nota, vale, tiro esto, tiro esto, tiro esto, tiro esto, y nada más, y agarro, las describing tools, y papel, que es lo que necesito, ¿vale? y ahora creo que voy a, de día voy a poder sacar 5, que van a ser, primero, el sol, shift, clic derecho, el sol, van, eh, celestial notes, solar, ¿vale? ahora, cada uno de los puntos cardinales, que no sé hacia dónde, estoy mirando, vamos a sacar el norte, el norte, creo, nothing new can be, a ver, porque supuestamente, es, no puedo explorar, pero no, sé si puedo, como tal, hacerlo así nomás, me vengo aquí, que por cierto, tengo todos los aldeanos, encerrados, vale, vamos a ver, norte, norte es para allá, vale, en algún punto, me tendría que, norte, sur, no sé por qué, no me deja, ¿será de noche? you have already studied this to die, saben que puede ser, que ya las haya estudiado, y que las tenga metidas, en algún lugar, que yo no sepa cuáles, así que, vámonos para allá, quiero ver, más que nada, si ya lo tengo estudiado, si es que ya lo tengo estudiado, la cagué, che macho, hay algo aquí arriba, no, no creo que sea, ah no, creo que es una venta, no, ¿qué es eso? eh, 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 esperen, voy a ver desde lejos, no puedo parar la escoba, vale, ahí está, esperen que quiero ver, ¿qué leche es? ah vale, es la antorcha para, para evitar que se spawnen bichos, hay algo aquí, que no sé qué es, ¿qué leche? ¿what? eh, no tengo block, ¿qué es eso? pero me voy a poner pico, ¿se fue? ¿lol? bueno, lo rompí, lo que sea que sea así, lo rompí chicos, no pregunten, es así, vale, bajamos, nos vamos para abajo, y de aquí, lo que quiero yo, primero ver si tengo exploradas estas cosas, vale, hay una cosa más que me dijeron el otro día, que yo estaba haciendo mal, y que tenía que apretar, F3 más Q, ahí está, eh, eh, tengo que mostrar bordes de chunks, ahí está, F3, F3, ahí está, con lo del chunk, esto, puedo ver, la cantidad de bits, que hay en cada chunk, con el numerito, 157, acá, 163, voy a ver los chunks, que hay en mi casa, porque es importante, para aprovechar, estos puntos, what, what, ven, esto es lo que apareció el otro día, no sé qué es, tú, que le eché, que me aparece un fantasma en toda la cara, me está persiguiendo el fantasma, de la chocaclera, ponele, vale, este tiene 218, este chunk, vale, este tiene 218, normalmente, los que hay estructuras grandes, son los chunks que más tienen, que más tienen, este 150 y pico, este 162, vale, este, es que no, no, vienen los números, 158, que es el que creo que tengo la mesa, 184, vamos, quien da más, 198, 197, 150 y pico, vale, son chunks pobres, vale, F3G, pero, para que sepan, es así como se va viendo el tema de los chunks, bueno, el tema, tenemos el sol, ahora, hay algo más que se puede hacer, que es irse a un punto bien alto, y ver las fases de la luna, de la misma forma que vimos el sol, así que vemos la luna, y me aparece, Celestial Nodes, Lunar, cuarto creciente, o cuarto mergüante, y ahí me apareció, una región, de esas horas, Western Quartz, esto es oeste, vale, oeste, vale, esto es oeste, esto es norte, 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 bien, norte, uy, la voy a tener que dejar en, en algún lado, macho, porque tengo demasiada porquería encima, vale, otra vez, ¿qué está pasando? ah, es por la contaminación, vale, vale, es por la contaminación del, del Soundcraft, de estar investigando demasiadas cosas, vale, me imagino que debe ser eso, porque otra cosa no creo que sea, a ver, me están apareciendo, desde que cambié la carpeta, una de dos, o se desbuvió algo, o no sé, vale, tenemos, entonces, el norte ya lo teníamos, voy a tirar la carne, de ser posible, sí, porque me faltan dos, creo que sin la carne, eh, caño, quería investigar la carne, no me deja, vale, eh, norte, esto es, norte, esto es este, claro, pero no, no me va a salir si, si no apunto a un lugar, bueno, sur, 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 no, porque sur, no, bueno, pero, porque no me dejas, porque no me dejas, y tengo todo, no, ah, vale, vale, eh, este, oeste, norte, sur, listo, perfecto, vámonos para abajo, vamos a guardar todas estas cosas, que es importante tenerlas, no tienen MC, creo yo, no ninguna de estas tiene MC, así que es importante, cuánto llevamos de grabación, muy bien, cómo vamos en Twitch, perfecto, muy bien, gracias a los que están, vámonos para abajo, y vamos a guardar todo esto, esto, es hasta donde llegué, del Soundcraft, y el tema de las constelaciones, ahora bien, hay un par de cosas más, que podemos hacer, como por ejemplo, me voy a encantar la armadura, y todo, esto lo voy a hacer fuera de cámara, más que nada, para no reventar el directo, porque esto va a ocupar demasiado, es más, me tendría que hacer un, un coso del Soundcraft, voy a poner el sol en el medio, para acordarme, el este, el norte, este es, oeste, y este debe ser sur, y este es, cuarto creciente, creo que es eso, estamos activos, esto es cuarto creciente, y voy a dejar, esto, esto, y esto, para las próximas, y me voy a fijar, los libros que conseguí, hoy, que van a ser, este, ok, eso sí, ya me, ya me está, ya me está chuchando, lo que primero voy a hacer, no voy a encantar directamente, me voy a encantar un trozo de la armadura, che, será algo malo, será investigar por qué sale, sí, a mí me está, me está poniendo francamente nervioso, porque, creo que, no salió nunca, hasta ahora en la serie, y apareció, desde el capítulo, bueno, les voy a, poner todas las apariciones, pero, en el canal de YouTube, pero, me está dando una grima, que flipa, me dejó desconcentrado, no me acuerdo, ni qué estaba haciendo, vale, quiero, lapislázuli, lapislázuli, que tengo que tener honores arriba, si sigue apareciendo, creo que habré hecho algo más, ¿no? porque, antes no aparecía, empezó a aparecer, cuando empecé a investigar cosas, del Thaumcraft, así que, debe de ser eso, pero no tiene pinta, de ser un bicho, del Thaumcraft, ahí otra vez, miren, el mal fario, es que te mira, ¿sabes? se te mira con ojos, luminescentes, además, creo, no sé si tengo algún mod, que, que traiga ese bicho encima, ¡ah! ya sé de qué puede ser, tengo un addon, de Thaumcraft, que por ahí hace eso, lo saco a la mierda, no, eh, lap, tampoco estoy tan cagado, un poquito así, la cara, eh, uff, pues, no sé qué decirles, a mí me parece algo, como eso, en la vida real, por la noche, y, y, ah, una, eso es, eso es más normal, ¿vale? eso es un, un portal hacia la otra, hacia la dimensión, que por cierto, tendría que ir yendo, pero para volver, no sé qué tenía que hacer, creo que tenía que encontrar otro portal, pero bueno, eh, ¿qué dijimos que me iba a encantar? La pechera, pechera nivel 30, ¡ah! esto siempre es un golpe de suerte, tengo libros, pero, tengo miedo de que me salgan malos encantamientos, ¿vale? Pechera nivel 30, no, como que inestability, no, no, cabrón, como que inestability, no, no, el casco, el casco, el casco tiene más pinta de, esta vez estaba dando vuelta, coño, eh, tengo que investigar esa cosa, eh, como que inestability otra vez, what? ¿está estamos de coña? Ah, protección 4, protección 4, un encantamiento a nivel 30, wow, wow, no solo tengo un fantasma, toca cojones, sino, una suerte que flipas, vale, vamos corriendo, están pasando cosas muy raras, en el, en el capítulo de hoy, demasiado quizá, demasiado quizá, vale, tenemos, Magic Siphon, que yo tengo una espada con Magic Siphon, no sé si es la buena, si, tengo Magic Siphon 5, así que esto hay que descartarlo, atracción 3, que creo que esto era para un pico, una espada o un hacha, tengo eficiencia 3 en el pico este, y tengo uno bueno, que es este, vamos a ver cuánto me cuesta, ok, atracción no es para un pico, debe ser para una caña de pescar, y, eh, Void Walker, que debe ser para las botas, que, aparte de tener protección, van a tener Void Walker, que no es Void Walker un, ah, sí, mira, Void Walker, toma, creo que este caminante, el vacío, se está quemando algo, eh, ¿cómo? ah, ya sé por qué lo dices, por cierto, eh, ya sé qué hacer para el siguiente capítulo, tenía estos tres, Advanced Loading, Supreme Fire Aspect, y Laser Frame, quiero ver el de Supreme Fire Aspect, a ver si puedo metérselo, a la espada, que parece que no, sí, sí, sí puedo, Tomo Supreme Fire Aspect, para la espada, que es como, Supreme es como Fire Aspect, 9 más o menos, así que está súper bien, esto es lo que tú escuchas, que se está quemando, what, what, la escoba la activé mal, porque, ¿dónde estoy? Uy, ¿dónde estoy? what? what? eeeh, 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 ¿saben qué es, no? las botas, bueno, eso es lo del caminante, el vacío, sí, sí, justamente, y como hago para no flotar, que cuando tengo las botas puestas, se generan bloques, ¿qué es? tú, qué chetado que está esto, o sea, sí, era, pero se generan bloques invisibles, cuando las tengo, lol, está cheto, bueno, bueno, no podré ir saltando, pero, yo dije que me hubiera con la escoba, pero, toma ya, bueno, lo que era de, lo del fuego eran estas lámparas que están prendidas, ¿vale? así que eso, che, lo del voy, espera un momento, esto me sirve para construir, ¿no? tú, 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 ¿qué chetada es esta? ¿What? ¿Y yo esto lo puedo investigar? Aquí viene el craseo, ¿eh? Me sale para investigar como bloques, pues, menuda chetada, ¿no? Está muy bueno, ¿qué es? Void Miss del Voidic, casi me mato, tú, vale, vale, no puedo usar las botas cuando uso la escoba, ¿vale? ¿Y yo puedo moverme entre los bloques cuando no estoy? No, tú, que genero bloques invisibles, yo quería ser un servidor con esto, menos mal que nadie se dio cuenta de este encantamiento, ¿sabes? Tú, bueno, que me quede sin botas, señores, bueno, está bien para generar bloques invisibles en plan barrera, la de mierda que puedo hacer con esto, bueno, no me acuerdo ni que iba a, ah, vale, uf, no me acordaba ni que iba a hacer, ¿saben? Bueno, el tema, esperen que, vamos a despedir el primer capítulo, ¿vale? ¿sabes? Voy a terminar el primer capítulo, y, para YouTube, y vamos al siguiente en el directo, así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capitulín, de ser así, dejen un buen like, y nos vemos en el siguiente, suscríbanse, y pásense por el canal de Twitch, que lo tienen abajo, a la derecha, del otro lado de mi cámara, en el lado, just, suscríbanse,